En verdad tengo que irme, hasta nunca y buena suerte, te dejo las limosnas de amor que me obsequiaste, el beso furtivo, tus cartas, tus besos, tu recuerdo y tus mentiras, no me queda nada, de tu amor ya ni me acuerdo. Ojalá que la vida que destruiste, te cobre con desprecio y con maldad, la falsedad que tu me diste. ¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos, tan solo una aventura nada más, pero te fui queriendo más y más. Sin escuchar la voz de la razón, perdido en tu manera de besar, jamás me di mis pasos, contaba los minutos para estar soñando entre tus brazos. Hoy sufro la tristeza de saber, aunque también me quieres te levas, y nunca dejaré de lamentar, porque no fui tu amigo nada más. Perdido en tu manera de besar, jamás me di mis pasos, contaba los minutos para estar soñando entre tus brazos. Hoy sufro la tristeza de saber, aunque también me quieres te levas, y nunca dejaré de lamentar, porque no fui tu amigo nada más.